No Bueno, hola El fingerstyle lo que hace es combina la armonía con la melodía de la canción De ejemplo, yo usé la de Hotel California porque creo que es una canción que la mayoría de nosotros vamos a reconocer Tararán, parararán Parararán, tararán ¿Sí? Y lo que hacemos aquí pues es Y ahí vas haciendo esa combinación y eso es el fingerstyle Veamos cómo hacemos, qué hacemos, qué procede, nos confundimos Jálese con la guitarra, vénganse Empezando a trabajar fingerstyle pues queremos dar ese sonido pro con la guitarra En lo personal, no digo que esto esté firmado, que esta sea la forma para empezar Primero, lo que vamos a hacer es identificar la armonía de la canción En otras palabras, los acordes La canción que yo toqué de Hotel California empieza acá, ¿no? ¿Sí? La Entonces, la canción que nos guste, lo que primero tenemos que identificar con la guitarra es la melodía La armonía ya la sabemos, los acordes, ¿no? La melodía, entonces empieza a tocar la melodía tú, cuerdita por cuerdita En este caso, la canción inicia cuando inicia la voz Una vez que tenemos ya la cuerdita de la canción, a esto le decimos las cuerditas Entonces lo primero que hacemos es, ponemos el acorde, pero no tocamos todo el acorde Únicamente tocamos el bajo del acorde Entonces tocamos aquí en el si menor, ¿no? Y luego la melodía ¿Ves? Y luego seguimos con el otro acorde Ahí está, ya va agarrando cualquier cosita de sabor, ¿no? ¿Ves? Perfecto Muy bien ahí, ¿eh? Y la melodía ¿Ok? Vamos a empezar ya a mejorarlo Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a tocar todo el acorde Y luego vamos a seguir con la melodía De esta forma, mira ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta que ahora estoy usando el meñique? ¿Ok? Porque se me dificulta tocar todo el acorde Y levantar el índice un poquito para tocar la primera cuerda Entonces mejor el meñique lo tenemos libre ¿Ves? De esta manera también el acorde no lo estoy extinguiendo y sigue sonando, ¿verdad? De eso prácticamente se trata el fingerstyle De ir trabajando, acomodando dedos, notitas Para que te dé el mejor sonido del acorde Como este Y no se extingue el acorde que toqué al fondo Esto es el fingerstyle, ¿no? Y aquí vas haciendo lo mismo con toda la canción prácticamente Yo en lo personal primero le doy la vuelta a toda la canción Tocando el puro bajo Para sacar una canción de fin del estado, ¿no? Para memoriciar lo que vendría a ser la melodía, ¿no? Para no confundirme Ya después que le doy la vuelta a toda la canción Ya empiezo a tocar lo que es el rasgueo hacia abajo Como te dije, ¿no? Y así vas yendo Lo que más se te puede olvidar, creo yo Los acuerdos pues pueden ser fáciles La melodía, ¿no? Y hay veces que vas a tener que acomodar la canción Por ejemplo, en el intro de lo que es Hotel California va de la siguiente forma, ¿no? Bueno, la Chécate aquí Y tengo que caer aquí a la Pero también tengo que poner un re Entonces, no me voy a acomodar Lo que hago aquí, como te dije, el fingerstyle Ya tienes que ir improvisando Mejorando el acorde Y como yo quiero el bajo Lo voy a poner el bajo aquí En la quinta cuerda, quinto traste De tal manera que ya tengo toda esta parte libre Para hacer el fingerstyle, ¿no? Entonces Mira Y luego acá Te das cuenta Adapté Si hacía el puro re después del sol No puedo Me voy a perder con las cuerdas, ¿no? Entonces De volada Lo he improvisado ¿Ves? Ve y aplica esto con cualquier canción que tú quieras Realmente no vas a tener ningún límite para aplicarlo La idea es que hay canciones que van a ser un poquito más complicadas Y otras más fáciles Yo en lo personal te recomiendo Si esta canción se te hace difícil Empieza con la canción del sol, no regresa A lo mejor la has escuchado Yo digo que sí Probablemente no te interesa aprender esta canción Pero para aprender el fingerstyle Es una muy buena canción Por lo fácil que es que en el puro reno Y lo fácil es que arranquen el re Y ahí se queda, ¿no? Es como que muy buena para practicar Y ahí se va yendo La idea es que vayas fusionando estos dos sonidos en tu cabeza Y puedas identificarlos No tanto de la armonía El acorde Y la melodía La tonadita, ¿no? Sea cual sea Muy bien Y bien, pues esa es prácticamente la explicación básica Como que un intro de fingerstyle Tú puedes agarrar la canción que tú gustes Te recomiendo que te vayas yendo con canciones fáciles Como les di el ejemplo ahí Y de ahí vayas evolucionando a canciones más difíciles Pues, espero raza les haya gustado el video Como siempre Me puedes poner lo que gustes aquí abajo en los comentarios Si en algo no te quedó claro Siempre estoy ahí checando los comentarios Contestando las preguntas que ustedes puedan tener Sugerencias de temas, canciones También jálalas aquí abajo Nos vemos en el siguiente video, amigos Adiós Fuga Vámonos con este mal cabrón Vamos a leer